Lo que buscamos es el equilibrio que pueda realmente hacer posible lo que es la república, rex populi, cosa de todos. Entonces, lograr los equilibrios administrativos, económicos, de gobernanza, no es fácil. Pero México es una gran república y seguimos siendo un referente, pues en estos casos, llegada a los 200 años, no es fácil. Se reúne con la canciller Garza, ¿a qué me dio a platicar un poco? Bueno, pues fue una reunión muy amena. Platicamos sobre un tema que las dos tenemos como un compromiso importante, que se escuche la voz de los migrantes en el Congreso mexicano, que también se les dé la voz para que podamos pelear por sus derechos, pero en voz de ellos. Entonces, estamos viendo todavía si nos da tiempo poder abrir un parlamento que pueda dejar sobre la mesa los temas en la agenda política y legislativa que impulsen las necesidades apremiantes de nuestros hermanos y hermanas que están no solamente en Estados Unidos, sino fuera de México en general.